Hace relativamente poco Frida Sofía dio a conocer que efectivamente Sienta habló una querella legal en contra de su madre Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique Guzmán. Esto por diversos hechos de los cuales ella fue objeto. La marcaron y le hacen mal todos los días. Sin embargo, ella acaba de dar a conocer a través de una entrevista que ya perdonó a su mamá y que de hecho ha intentado contactarla. Por supuesto, sin éxito. Durante una entrevista que tuvo Frida Sofía en la más reciente edición de la revista People en Español, la joven cantante dio a entender que ella comprende que en su momento Alejandra Guzmán le dio todo como mamá, al menos lo que en ese momento le podía dar. Con sus propias palabras Frida Sofía aseguró Yo estuve sola, no es que me sintiera sola, así fue. Esto es un hecho, pero todo pasa por algo. Ella hizo todo lo que pudo, con lo que tenía como madre. No hay manual, yo entiendo. Claro que la perdono, es como si tú te tomaras la pócima y esperas a que alguien más se vaya de este mundo. Yo le deseo lo mejor a ella, ojalá y sane. De que yo me he tratado de acercar, lo sabe, aunque diga que no. Por primera vez Frida Sofía dijo que durante toda su niñez y su adolescencia, ella siempre se dedicó a cuidar a su mamá, y que incluso cuando ella se iba con su padre Pablo Moctezuma, se sentía mal y preocupada por dejar a Alejandra Guzmán sola. En este momento Frida Sofía añadió Siempre la cuidé y nunca la dejé. Cuando me iba, yo sentía que le estaba dando la espalda, me sentía mal. Al final yo amaba a mi mamá más que a nada. A mí no me importaba ni mi papá, ni nadie. La verdad es que mi mamá era mi vida. Era todo para mí. Frida platicó que cuando ella se encontraba con su padre, de chiquita, ella se esperaba para saber que Alejandra Guzmán se encontrara bien. Ella todo el tiempo le decía a su papá Por favor, llévame con mi mamá, tengo que saber que está bien. Eso ponía muy mal a la joven cantante, quien todo el tiempo se preguntaba ¿Qué pasa si algo le sucede a mi mamá y yo no estoy ahí? ¿Qué pasa si se cae? ¿O qué tal si llega alguien y le hace algo? Yo tengo que estar ahí para cuidarla. ¿Qué pasa si devuelve el estómago y la tengo que voltear? Tengo que estar ahí con mi madre. Esa fue la niñez de Frida Sofía. Para Frida platicar estos episodios de su vida, no es hablar mal de su mamá, sino que más bien ella afirma que el hablarlo le hace mucho mal. Tristemente porque esos recuerdos Frida Sofía sí los tiene. Pero Alejandra Guzmán no. Para casi finalizar con esta entrevista, Frida Sofía también quiso hablar de por qué anteriormente no había dicho nada de lo que vivió por parte de su abuelo. Frida dijo que es porque ella siempre estuvo sola y que nunca sintió un apoyo real por parte de su familia. Incluso dijo que cuando ella estaba estudiando la secundaria en los Estados Unidos, nadie la llamaba para felicitarla en su cumpleaños. Ni siquiera la llamaban para Navidad. Como nunca antes, la joven cantante también aseguró que dentro de su cerebro, ella llegó a pensar que lo que le había hecho su abuelo estaba bien. Ella lo normalizó completamente. Hasta que ella misma se dijo, no, no es así. No estuvo bien. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.